¡Comparece! 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 Saludos para Eugenio Bello, Ausencio Bello y Luis Bello. Que amigos de los Estados Unidos son de la chilla. De parte de la familia Bello sale para los mellos, para los que dan llorando, por que se les fue el marido, para el norte. Tu díaz? Tu hijo no? O sea que haniliado los micrófonos. A ver, un saludo para ir al Senton rapidito. Voy a ir al primer saludo.